Darío, guerrero ilegal, de padres trabajadores Llegó hasta Harvard becado por poderosas razones Responsable desde niño e inteligente, señores El cáncer vino a enfermar a quien le diera la vida Y tuvo que regresar a México ella solita Buscando quien la curara de esa enfermedad maldita Y como él era un buen hijo, dueño de un corazón leal Sus estudios ahí en Harvard, no dudó en abandonar Y a México vino pronto a cuidar a su mamá Después de un año de lucha, Dios decidió que parara Ahora Darío le reza a la mujer más amada Quien le pidió que algún día su carrera terminara El gobierno americano al saber lo que pasaba Le abrió las puertas a un hombre de nobleza comprobada Y autorizó su regreso con la visa humanitaria Esta es la historia de un hijo, dueño de un corazón leal Que sus estudios en Harvard, no dudó en abandonar Y a México vino pronto a cuidar a su mamá Dios te bendiga Darío Tu madre orgullosa está Y a México Ortizó Esto es la historia de la historia de la prensa